...todavía no sabe cuál es la causa de los síntomas de Zayda, que se encuentra peor y requiere oxígeno y antibióticos. ¿Qué tal está? Bueno, tiene 39 de fiebre, insuficiencia respiratoria y le he dado analgésicos para la mano que le dolía. Le han encontrado una bacteria en la sangre y... Te lo conté, mi hijo. El tratamiento depende de la bacteria que Zayda tenga en su sangre y justo ese es el problema, que no sabemos cuál es. Y mientras tanto ella está experimentando una insuficiencia renal y... Le han encontrado una bacteria muy rara y no la identifican. Le ha tenido una reacción exagerada y he tenido que darle dosis muy altas de medicamento y claro, ha producido toxicidad renal. Ya. Bueno, ya sabes que una vez pasada la infección lo más lógico es que se recupere la función renal. Ya, pero en cualquier caso hay que hacerle diálisis. Eh. ¿Dónde estás? Sí. Te voy a explicar un poco lo que te pasa, ¿vale? Los riñones no te funcionan como deberían. Por los riñones se sacan todos los desechos del cuerpo y... Y no te funcionan bien ahora. Así que hay que hacerlo de forma artificial. Con un proceso que se llama diálisis. Combatir la infección le está pasando factura al cuerpo de Zayda. Tiene un shock séptico que requiere ventilación mecánica, diálisis por necrosis tubular aguda y fármacos vasoactivos como la dopamina. No, 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 no. Sí, ya sé qué además a preguntar. En Canelo está bien. Si a ella lo único que le importa es su perro. Pero yo estoy cada vez más preocupado. Porque tiene la cara cada vez más pálida y la mano cada vez más negra. Y yo no puedo fallar a mi hermana. Teresa. Teresa.